¡Hola, Iko! ¿Vamos a tomar helado? Iko, ¿sabías que los primeros helados surgieron en la China antigua? Nos estamos poniendo de acuerdo para ir a tomar helado. ¡Iko! Calma, ¿qué pasa? ¡Helado! Ahora aún no termino. Todos ya terminamos y vamos a aprovechar el descanso. Cada momento vale oro. Cada momento con la piscina vacía también vale oro. ¿O crees que yo prefiero nadar cuando Chuko está aquí ensuciando todo? Yo me voy a quedar. ¿Quieres hacer algo, Ger? ¿Qué tal estudiar? ¿Acaso quisiste decir... quiero? Muchas gracias. Doblaje por Candianita Bean Studios. Yo no sé para estar presentadora de televisión. Prepárense, porque no ha sido una estrella. Discovery Kids busca presentadores como vos. Encontrá las palabras clave viendo nuestros programas de 12 a 6 de la tarde y agregalas a tu cuenta en 2discoverykids.com para ganar estrellas. Los que tengan más estrellas recibirán una invitación al casting para tener la oportunidad de ser nuestros presentadores. Porque sabemos que hay algo grande en vos.